Amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este, su canal virtual Padre Didier. Hoy, Domingo, Día del Señor, 4 de diciembre del año 2022, donde nos encontramos espiritualmente para celebrar el segundo domingo de este tiempo maravilloso del Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Conviértenos a ti, Señor, ten piedad. Muéstranos tu salvación, Cristo, ten piedad. Reúnenos contigo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus cadenas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león parcerán juntos. Un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja, el niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago, por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús será elevada, como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios Salmo responsorial que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna, domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él es la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. De este modo, unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y en cuanto a los gentiles para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por esto, te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Cristo según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, «¡Vos del que grita en el desierto! Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos!» Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no de buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con espíritu santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Hermanos y amigos, qué hermosa esta palabra, como siempre. Y en la primera lectura es como se llena uno de ilusión, desde la fe, obviamente. Cuando aquí se nos describe, se nos describe en esta primera lectura del profeta Isaías, lo que será ese reinado futuro, ese reinado cuando al final de los tiempos. Eso es lo que prácticamente se está describiendo allí, donde estarán todos juntos, donde habrá armonía, paz, donde no habrán guerras, donde se superará todo lo que haya sido sufrimiento en esta realidad terrena. Obviamente que es algo que se llegará en la plenitud, pero que ya nosotros, desde ahora, en la medida que aceptemos la voluntad de Dios y que vivamos como Él quiere y que demos testimonio de su amor, pues eso ya empezará a ser realidad aquí, en nosotros. Y por eso es que en el Evangelio que nos muestra a Juan el Bautista como personaje principal en estos momentos, en este tiempo, en este inicio del Adviento, que es aquel hombre, el último gran profeta del Antiguo Testamento y que es el que anunciaba y daba la conversión, anunciaba la conversión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para desde ahora empezar a saborear esas primicias de ese reino, de ese reino de Dios para cuando llegue a su plenitud, nosotros ya podamos, hemos dicho, quedar deslumbrados de esa maravilla. Y entonces, escuchábamos en el Evangelio que Juan bautizaba en el Jordán para la conversión de los pecados y acudía a él gente de muchos lugares, de muchos sitios, incluso, incluso, dice el Evangelio que muchos fariseos y saduceos iban a que él los bautizara. Pero entonces, él les dice, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar del castigo inminente? Esto muestra que los fariseos iban, y los saduceos iban a hacerse bautizar no por un acto de fe, sino que lo hacían por presumir de ser buenos, de ser santos. Entonces, por eso, Juan, profeta, les dice, les da a entender lo mismo que decía Jesús, hipócritas, venís aquí a aparentar lo que no sois. Y por eso, les dice esta frase tan importante, dad el fruto que pide la conversión. Hermanos, nosotros, cuando estamos en este proceso de conversión, que de hecho, debemos estar toda la vida, eso se debe manifestar en frutos de esa conversión. Porque si no hay frutos, si no se empiezan a ver los cambios en nuestra vida, pues seremos como los fariseos y los saduceos, hipócritas, que vivimos simplemente de apariencias, presumimos delante de los demás, pero por dentro seguimos con la misma miseria, con el mismo pecado. Y por eso es que Juan le dijo eso a los fariseos y a los saduceos allá cuando se fueron a bautizar. Es que, momentito, ¿cómo sí? Es que ustedes a Dios no lo engañan, a Dios no lo engañan. Ustedes tienen que dar frutos de esa conversión, eso no es aquí ponerse para la foto y hasta luego. Ah, ah, momentito, así no es. Entonces, se bautizan, pero tienen que ver los frutos, no pueden seguir en esa vida que llevan. Pues eso es una gran lesión para nosotros, hermanos. tenemos que examinarnos y preguntarnos, bueno, yo estoy en este proceso de conversión, yo que estoy cambiando en mi vida, he dejado este vicio, he dejado la pereza, he dejado la mentira, he dejado mis infidelidades, he dejado mi falta de confianza en Dios, he dejado esa falta de caridad para con los hermanos, lo que he dejado y he frecuentado más la oración, estoy ayudando, viviendo el mandamiento del amor, en fin, tenemos que examinarnos todo eso y bueno, me falta esto, esto y esto, porque si no, es tiempo perdido, no estamos haciendo prácticamente nada si no hay frutos. y una de las muestras o una de las muestras no, más bien, una ayuda que nosotros tenemos para poder vivir en esta manera es lo que nos dice el apóstol San Pablo en esa segunda lectura, tener esos mismos sentimientos de Cristo, hermanos, tengamos los sentimientos de Cristo y ya sabemos cuáles eran esos sentimientos de Cristo para con los demás, tan así que llegó a dar su vida por los otros, por eso, esforcémonos por tener esos sentimientos de Cristo y para tener esos sentimientos de Cristo basta que nosotros empecemos a cumplir ciertas actitudes a vivir ciertas actitudes porque nosotros nunca estaremos suficientemente convertidos porque el pecado que anida nuestro interior se manifiesta de muchas maneras, hermanos, escuchen, miren, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza y muchas otras que se desprenden de estos pecados capitales. Por eso, mis queridos hermanos, la conversión quiere decir luchar contra todas esas actitudes negativas y reemplazarlas con la ayuda del Espíritu Santo por las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y eso entonces hará que nosotros vivamos cotidianamente teniendo y sintiendo y experimentando esos mismos sentimientos de Cristo y entonces eso hará que estemos en ese proceso de conversión fructífero, no de palabra, sino fructífero y que nos hará degustar las delicias de las primicias de ese reino futuro. Por eso, vamos a continuar esta Eucaristía pidiéndole al Señor que nos ayude, que hoy ya estamos en el segundo domingo de Adviento, que nos dé la fuerza de su Espíritu, que nosotros hagamos nuestras estas obras de misericordia tanto espirituales como materiales y las empecemos a vivir día a día y que la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad sea para nosotros lo más grande en nuestra existencia porque eso es lo que le va a dar sentido a nuestro ser de cristianos. Pongámonos pues en sus manos y que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan Señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude compasivo en nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti pero aumenta mi fe este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros hermanos démonos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena hermanos ha llegado el momento de hacer vosotros allí en casa la comunión espiritual por eso os invito para que hagamos esta oración con mucha fe creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya te he recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salvo sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén y te bendiga 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 oremos saciados con el alimento espiritual te pedimos Señor que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén mis queridos hermanos y amigos llenos de gozo por haber celebrado esta Eucaristía hoy día del Señor podéis ir en paz que tengan todos un buen domingo en la presencia del Señor Amén